La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen Cuando está buena, es la primavera cuando florece La mujer duele cuando está buena, es la primavera cuando florece Vamos mujeres a gozar el tiempo que se va no vuelve Vamos mujeres a gozar el tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender el hombre que se da porque quiere Porque deben de comprender el hombre que se da porque quiere Dice que soy un hombre malo pero eso no debe ser Dice que soy un hombre malo pero eso no debe ser Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada como la mujer Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada como la mujer Vamos mujeres a gozar el tiempo que se va no vuelve Vamos mujeres a gozar el tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender el hombre que se da porque quiere Porque deben de comprender el hombre que se da porque quiere Como hey, 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 hey Hey, 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 hey Como hey La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen La mujer huele cuando está buena La primavera cuando florece La mujer huele cuando está buena La primavera cuando florece Vamos mujeres a gozar el tiempo que se va no vuelve Vamos mujeres a gozar el tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender el hombre que se da porque quiere Porque deben de comprender el hombre que se da porque quiere Dice que soy un hombre malo pero eso no debe ser Dice que soy un hombre malo pero eso no debe ser Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada como la mujer Muchas cosas buenas en el mundo pero nada como la mujer